La Rojita fue contundente esta noche en el Casto Martínez La Guarda. Venció por 7 a 0. Ganaba 1 a 0 en el primer tiempo, pero en el segundo se abrieron los espacios. Un equipo que ya en el primer tiempo lo demostró, que fue por los costados, que fue rápido, que tuvo técnica, que desbordó, y que lo terminó consumiendo futbolísticamente al equipo de San José Interior. Contundente, práctico, armónico, el equipo de Colonia ganó. Bueno, ganó bien, con justicia en el debut, en el campeonato nacional. Sí, sí, se dio, creo que la tónica del partido fue más o menos la misma. Luego del primer gol ellos vinieron bien, se vinieron adelante y nos jugaron varias ocasiones. Tuvieron un mano a mano ahí que sacamos, dos manos a mano que sacamos bien a Lautaro. Y luego también, creo que en pelotas quietas nos complicaron, tiene gente muy alta. Y luego, bueno, creo que en el segundo tiempo una vez que... Si bien tuvimos el control del partido, en el primer tiempo nos falló la eficacia, en el segundo la tuvimos y una vez que yo quedé con 10 creo que se abrió más el partido porque el Rey tiene buenos jugadores y era un partido parecido. La palabra del técnico Diego Benítez, de Colonia Interior, Sub-17.